Empecemos retrocediendo un poquito del tiempo hasta los años 90's, esa época en la que internet estaba dando sus primeros pasos hacia la masificación, cuando brillaban bandas como Nirvana, cuando el cine nos regaló joyas como el club de la pelea y Pulp Fiction, pero también cuando se paralizaba el país porque salía el Zelda. Como me dijo una vez un ebrio que me encontré a la mañana, y si, esto es una historia verdadera, rara pero verdadera. Pero así como internet, los celulares también estaban dando sus primeros pasos y es por eso que muchos no los tenían. Era una época en la que se vivían sin redes sociales y sin la posibilidad de comunicación constante. Gone Home nos traslada al año 1995. Nosotros encarnamos a Katie, una 20 añera que está regresando a su hogar luego de haber estado de viaje por Europa. Su familia se acaba de mudar, así que ya todavía no conoce la casa. Apenas llega se encuentra con una nota de su hermana Sam, que dice que no intente averiguar donde está y que tal vez algún día vuelvan a verse. Y ya está, no hay nada más, ni siquiera los padres están en la casa. Hoy en día, esto es algo que se resolvería en cuestión de segundos gracias a los celulares, pero como dije antes, quedan tiempos diferentes. Entonces, tenemos a un Walking Simulator que comienza con una nota, que nos ambienta en un lugar del que no sabemos nada y que a primera vista parece bastante lúgubre. ¿Soy el único que piensa que esto puede funcionar como el puntapié inicial para un survival horror? De hecho, en lo personal esto me recordó un poco al juego de Slender. Incluso sus controles creo que recuerdan bastante a juegos como Amnesia o Phasmophobia si los llevamos a un terreno más nuevo. La casa da unas sensaciones bastante feas, las tablas del piso rechinan y algunas luces fallan. Encima hay pasillos que dan escalofríos. Lo peor de todo es que mientras vamos explorando encontramos algunas señales bastante preocupantes y algunas notas que sugieren la existencia de un fantasma en la casa. Y como dije antes, no tenemos idea de dónde está ni qué pasó con nuestra familia. One Home sabe jugar bastante bien con el misterio de qué es lo que pasó y hace que nuestra mente elabore las peores ideas. Es capaz de sacar a flote nuestros pensamientos más oscuros. ¿Se fueron por el fantasma? ¿El padre descubrió algo raro? O tal vez la explicación podría ser algo mucho más simple de lo que pensamos. Pero si bien el juego en un comienzo es bastante asfixiante, a medida que avanzamos comienza a mostrar poco a poco su verdadera naturaleza. Esto no es algo de terror. Esto es un juego que tiene un enfoque diferente a la mayoría de las cosas que uno se puede encontrar por internet. En este título, el eje se pone en la humanidad y las relaciones entre las personas. Pero lo hace de un modo diferente a lo que podemos ver en juegos como Florence. Porque mientras ahí existe una interacción directa entre las personas, acá estamos completamente solos todo el tiempo. Es por eso que la historia se cuenta a través de objetos. Pero hay diversos tipos. En primer lugar, tenemos las notas que va dejando nuestra hermana Sam. Cada vez que encontramos una, aparece una voz en off como narrador que funciona como hilo conductor de la historia. En segundo lugar, tenemos simples objetos que sirven para explicarnos las situaciones, y personalidades que viven dentro de la casa. Por ejemplo, si alguno de ustedes viera mi habitación, se haría algún tipo de idea sobre mí en base a los objetos que hay. Tal vez, por mis posters, pensarían que soy un cinéfilo o un amante de la música. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Y eso es algo que vamos a hacer dentro de Gone Home, porque cada objeto nos cuenta una historia. Es con el conjunto de estos dos tipos de objetos que la casa va transformándose. Poco a poco, el lugar deja de ser una antigua casa aterradora para convertirse en un lugar repleto de historias. Los lugares por los que ya pasamos van cobrando nuevos matices. Y hasta podría decirse que toda la casa se convierte en un personaje más. Los libros, los cassettes, posters, juegos... Todo eso habla sobre la gente que la habita. Esta casa está bañada en humanidad. También me parece importante avisarles que si bien en un principio puede parecer que es un juego libre, no es así. Más temprano que tarde va a mostrarse como lo que realmente es un juego lineal. Además de que este título tranquilamente se puede terminar en unas dos horas. Así que tengan en cuenta eso si es que piensan comprarlo en algún momento. Pero creo que a fin de cuentas con Gone Home nuevamente estamos ante una experiencia que solo puede funcionar como un juego. Porque solo este medio es capaz de hacernos experimentar las cosas de un modo tan íntimo y tan particular. Y es increíble como uno en menos de dos horas puede pasar de la incomodidad a tener una sonrisa. Y me encantaría que salieran más juegos que se atrevieran a tratar temas como los que toca Fulbright Company con Gone Home. Y dejé muchísimas cosas afuera porque la verdad es que no quiero spoilear a nadie. Además creo que es algo que tiene que experimentarlo cada uno. Bueno amigos esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si fue así por favor denle like y suscríbanse al canal que realmente sería de mucha ayuda para poder crecer. Abajo en la caja de comentarios digan cuál es su opinión de Gone Home, si es que lo probaron o si es que piensan jugarlo en algún momento también cuéntenme. Por otra parte quiero agradecerles a todas las personas que se suscribieron porque el canal realmente está creciendo bastante rápido últimamente. Antes de diciembre no llegábamos a los 100 suscriptores y hoy en día pasamos a los 300. Así que de verdad gracias a todos los que hacen esto posible. Pero bueno amigos, como les digo siempre, toca irme despidiendo. Así que hasta la próxima.